Un cierre de año movido para la Cruz Roja. Entre el 30 de diciembre y el 1 de enero, se atendieron 280 incidentes en toda la región Brunca. Ha habido lastimosamente un incremento bastante importante en lo que son incidentes y actividades, principalmente accidentes de tránsito y demás durante estos días en la región. De hecho, bueno, acá tengo en anotaciones para hacerlo más claro posible. Hablamos de que el 30 de diciembre se atendieron en el despacho un total de 72 incidentes. El 31 de diciembre manejamos un total de 89 incidentes, de los cuales 10 fueron accidentes de tránsito. Y ya para el primero de este 2024 se manejaron 119 incidentes a nivel del despacho con 4 accidentes de tránsito. Entonces tuvimos mucho, mucho incremento en lo que fueron accidentes, incidentes, atenciones y demás en toda la región de la zona sur. Durante las atenciones por accidentes de tránsito, hubo personas de diferentes edades como pacientes. Incluso hubieron hasta menores de edad involucrados. Se despacharon dos recursos de la Cruz Roja Costalicense acá en Pérez Celedón. Y en la zona sur también tuvimos varias colisiones, vehículos que cayeron a guindos y demás. Lo que nos alerta, obviamente, y lo que nos alerta y hacer como siempre un llamado a la prevención a todas las personas que van a estar por nuestra zona. ¿Alerta de qué tipo? Bueno, obviamente vigilar siempre, manejo a la defensiva, lo que todos conocemos. Una de las rutas que tuvo un incremento importante de accidentes de tránsito fue la costa Nerasur. De hecho, hemos tenido los últimos eventos en ya lugares que hemos tenido ya marcados como peligrosos. Lo que llamamos la vuelta del restaurante Don Roger, esto antes de llegar a Ovita, sentido Ciudad Cortés, hacia Ovita. Ahí tenemos una curva que la llamamos bastante traicionera, porque la gente viene a alta velocidad de una recta, sale en una curva que es muy pronunciada y en algún momento, también por la situación que nos ha llovido estos días, tenemos algún tipo de rapa, algún tipo de riego de aceite y demás, entonces esto conlleva un alto riesgo de pérdida de control del vehículo, lo cual nos ha ocasionado muchísimas, muchas emergencias en estos días. La mayoría de pacientes atendidos fueron trasladados en una condición roja. Las playas también están dentro de la cobertura de la Benemérita. Se atendieron un total de ocho pacientes en condición urgente, de traslado urgente. Fueron siete pacientes, fueron trasladados en condición crítica a los diferentes centros hospitalarios y diez pacientes en una condición más estable. Esto quiere decir que estuvo bastante movido la parte operativa a nivel de región. Nosotros durante el fin de año, bueno, desde el 24, 25, hemos implementado a nivel nacional y por supuesto nosotros a nivel de región 8, zona sur, lo que llamamos el plan operativo de fin y principio de año. Eso quiere decir que en las diferentes playas, en los principales centros de carretera, como hablamos, ruta costanera y ruta interamericana, hemos instalado puestos de atención donde tenemos nuestro personal, nuestras unidades debidamente alertas por cualquier eventualidad que se pueda presentar. Durante esta semana se reporta una importante visitación en playas, por lo que la Cruz Roja pide precaución. Principalmente hemos estado trabajando en lo que son playa dominical, trabajamos también en playa hermosa, estuvimos en playa chamán, playa ventanas, playa zancudo, que es un lugar donde hay mucha, mucha presencia de turistas. Tuvimos unidades en el sector de Chacarita sobre ruta 2 interamericana y otra unidad en el sector de ruta costanera. Tenemos bastante atenciones, prevenciones más que todo con nuestro personal. Tenemos personal también del convenio Cruz Roja ICT, lo tenemos ubicados en playa chamán y tenemos otros en playa ventanas. Ahí por dicha los muchachos guardavidas siempre están atentos a dar prevención, alerta, guías, principalmente a los turistas que llegan y no conocen mucho a la zona. Y obviamente por su falta de conocimiento se exponen en algunos casos a situaciones de riesgo y también se hicieron varios rescates efectivos donde se actuó oportunamente y se salvó la vida de varios bañistas que fueron arrastrados por alguna situación, alguna corriente y demás. Para el fin de semana se espera un movimiento mayor por ser el cierre de vacaciones para muchos costarricenses.